Corte informativo Notimex La Secretaría de Comunicaciones y Transportes revocará conforme a la ley los permisos a transportistas que participen en bloqueos a carreteras federales. Toyota México anunció que no hay cambios en sus planes de producción para la región de Norteamérica, luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a la armadora japonesa de imponer impuestos a su producción en México. En el país hay plenas condiciones para que el próximo 9 de enero todas las escuelas reanuden labores, luego del periodo vacacional de diciembre, afirmó Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública. El presidente Enrique Peña Nieto ofreció un mensaje a la nación en cadena nacional de radio y televisión con motivo del inicio del año 2017. El portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi, delanteros de Real Madrid y Barcelona, respectivamente. Comandan al equipo del 2016 presentado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol. Los realizadores de la cinta animada Cars 3 anunciaron este 5 de enero al elenco de voces originales en inglés, integrado por Owen Wilson, Cristela Alonso y Armie Hammer, así como a los nuevos personajes de la historia, Cruz Ramírez y Jackson Storm. Científicos hallaron pruebas de características de nieve y hielo en Plutón, las cuales solo se habían visto con anterioridad en la Tierra, informó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del espacio. Notimex, comunicación global.